Y ahora sí chicas, para nosotras que morimos por los zapatos y que son nuestra debilidad, les cuento que Esmeralda Zapatos inauguró un nuevo local en la calle Chile 80 y como siempre allí vas a recibir el asesoramiento personalizado y la atención amable que siempre brindan a sus clientas. Ya comenzó la liquidación de pretemporada otoño-invierno, así que anda porque tienen unas cosas hermosísimas. Te recuerdo la dirección Chile 80 Esmeralda Zapatos con su nuevo y confortable local. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de psicología y estuvimos dialogando con la profesional Cecilia Navarro sobre la pérdida del deseo sexual. Esto afecta a muchas parejas, nos puede afectar en algún momento de nuestras vidas y lo bueno es incentivarnos y volver a tener ese deseo sexual que es algo fundamental para la vida en pareja. No te pierdas esta nota y estos consejos que nos deja la profesional. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a abordar qué es lo que pasa con el deseo sexual en el matrimonio. Anteriormente hablábamos de la importancia que tiene la compenetración sexual en una pareja estable, duradera, en el matrimonio en sí. Y al principio suele ser realmente muy gratificante y el deseo surge solo. El tema es cuando pasa el tiempo. Y la verdad es que es un arte poder mantener este deseo vivo. Y ahí es cuando empiezan a veces las dificultades. Es importante ver que este deseo se está basando en lo que es lo erótico y esto tiene que ver con la vivencia que cada uno tiene en su propio cuerpo, también de su imagen, y del tipo de calidad que tiene en la relación con el otro. Hay algo muy especial. ¿Qué pasa en la convivencia? Para que haya deseo tiene que haber ausencia. Y cuando hay convivencia siempre se está junto. Hay presencia. Entonces hay que utilizar mucho lo que es la creatividad. El deseo no se puede forzar. Ni se puede crear a voluntad. Bueno, yo quiero desear. No. Uno lo que sí puede hacer es propiciar las condiciones como para que el deseo pueda aflorar. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Y pasa muy seguido y de forma muy frecuente. Y es que empieza a haber como una disminución, hasta una ausencia del deseo. ¿Qué se suele hacer? Y como se asocia a qué pasa si le digo y por ahí va a sentir que no lo amo. La verdad es que no tiene que ver necesariamente con que hay una disminución del amor. Uno puede amar mucho al otro, pero hay un montón de factores que intervienen en que el deseo pueda disminuir. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la conducta habitual? Una, luchar contra el problema. Entonces, acá es cuando es típico a veces escuchar que las mujeres podemos fingir, podemos parecer que todo está fantástico y luchamos contra eso y no pasa nada. Sigue peor. Y la otra actitud es, y hoy me duele la cabeza, estoy cansada, siempre se buscan excusas para postergar el encuentro. Así que lo más importante es detectar que algo nos pasa, pero no pasa solamente a uno. Cuando algo está pasando en las relaciones sexuales y en cuanto al deseo, es de dos el tema. Así que lo primero que hay que hacer es darse cuenta que algo nos pasa. Y cuando vemos que algo nos pasa hay que ver los motivos, las causales. Las causales, básicamente, no me voy a tener mucho en esto, pero hay dos causales básicas. Una, las médico-orgánicas y las otras son las psicosociales. ¿Médico-orgánicas por qué? Porque puede haber un aumento de la prolactina o una disminución de la testosterona o hay hipotiroidismo o un montón de otros factores, como también es tomar medicamentos, que acá lo que se sugiere es ir al médico, hacer la consulta pertinente y ver un tratamiento, porque tiene solución. Las otras causas que son psicosociales, y en la mayoría de los casos, son variadísimas. Puede ser un combo de ellas. Por ejemplo, el estrés. La etapa de la pareja en que está, cuando hay embarazo, cuando uno está criando a los chicos, cuando son todos niños chiquitos. Las tareas, las tareas que uno puede tener fuera de la casa y adentro de la casa. La depresión. También la baja autoestima. Las preocupaciones que uno tiene cotidianas. O sea, hay muchos factores que intervienen. Lo importante es ir viendo cómo se puede pedir también ayuda. Y aunque me parezca muy difícil, lo peor que se puede hacer es creer que con el tiempo se arregla solo. Que esto ya pasa. Esto es ahora. Cuando uno quiere acordar, pasan meses, pasan años. Y se toma como algo natural y bueno, ya no tengo ganas. ¿Necesidad de qué? Uno dice, ¿cómo necesidad sexual? Eso lo tienen a veces, uno dice, los hombres. La verdad es que es tanto del hombre como de la mujer. También influyen las represiones, la educación, lo que uno recibe en casa. También lo que es la imagen, por ejemplo, la identidad de la mujer. ¿Qué pasa cuando se está criando hijos y cuando está la imagen sexual de la mujer y materna? Pareciera que la sexualidad está afuera. O sea, la mujer, sí, con sexo está afuera de casa. Con todas estas variables, ¿qué se puede hacer? Además de tomar conciencia y darse cuenta que no es de uno el problema. Es de los dos. Porque afecta a los dos. Así que en esta búsqueda lo primero que hay que hacer es dialogar. Lo primero y lo fundamental para todas las cosas en una relación y en el matrimonio es sentarse. Hablar con franqueza de ver qué pasa y qué no implica que haya más o menos amor. En el diálogo, ¿qué se puede hacer? Decir lo que a uno le pasa. Expresar lo que necesita. Muchas veces suponemos que el otro se tiene que dar cuenta de lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. Pero si no lo decimos, no es mago el otro. Así que ser más explícitos, pedir, pedir lo que nos gusta y hablarlo. Y hablarlo cuantas veces sea necesario. ¿Qué otra cosa también fundamental? Estimular nuestra creatividad y saber que hay que generar condiciones. Entonces, algo que se ha perdido mucho y es, primero, el tiempo con uno. Y ni qué hablar cuando uno necesita el tiempo con el otro. Momentos de intimidad. Cuando uno habla de momentos de intimidad, decís, ¿qué es eso? Porque si uno está cansado, hace tantas cosas en el día, ¿quién va a tener tiempo para compartir? Generarse tiempo. A veces uno se va en las cosas del diario vivir, de lo cotidiano y se olvida de lo importante y de lo que sostiene. Lo que verdaderamente nos hace sentir acompañados y no solos. Entonces, de alguna forma, es poder generar estos momentos. Es como cuando uno hace de comer. Uno puede hacer de comer y listo. Pero uno puede hacer de una comida un gran momento. Es un arte. ¿Y esto qué implica? No les voy a decir ideas porque ustedes están al alcance de ustedes y está desde adentro. momentos que pueden ser afuera de casa, una buena comida, salir del lugar. O sea, lo nuevo, variar. Porque a veces nos aburrimos y vamos pasando el tiempo y es siempre lo mismo. Entonces, incluir novedad, sorpresa, variedad. Regalos, gestos, otra de las cosas. Uno puede mandar un mensajito, una llamada, un toque. Se necesita a veces continuidad. No se puede llegar y decir, bueno, ya está, ahora vamos y tener un encuentro sexual o hacer el amor. Entonces, toques, detalles. ¿Y esto qué implica? Tener actitud. Actitud es saber que una relación necesita ser regada, ser cultivada. Uno tiene que aprender a divertirse. A veces uno se mete en las cosas del trabajo, en lo serio, en la vorágine del día y se olvida que el otro está para divertirse, para compartir con el otro, para jugar. Uno se olvida jugar. Cuando uno, pregunto muchas veces en la consulta, ¿qué juegan? Y pareciera que uno estuviera hablando de, ¿qué me estás hablando? No, jugar, divertirse, reírse y disfrutar. El sexo tiene que ser cómodo, disfrutable y espontáneo. En ese momento es un encuentro muy rico y en donde, fíjense, algo muy curioso, que los seres humanos somos los únicos que para hacer el amor nos podemos mirar a los ojos. Ningún otro ser y ningún animal tiene esta posibilidad. O sea, que es un encuentro, es un encuentro de a dos, disfrutable y que enriquece y nutre. Es un arte y es un aprendizaje. Así que invito a que uno pueda abrir un poco la cabeza y tener ganas y planteárselo no como un deber, una obligación que tengo que cumplir, sino como algo que no tiene techo y que me une al otro, me divierte y me hace sentir mucho más plena y más realizada. Y es aprender y aprender continuamente a escuchar, a expresar, a olvidar, a desaprender y a seguir aprendiendo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.